Hola gente y bienvenidos sean todos a un nuevo video en este canal, aquí con ustedes su amigo Walker trayéndoles la compra de este mes hice pocas compritas, tengo unas cuantas cositas que ya he mostrado pero voy a mostrar todo en general lo que he comprado en este tiempo me van a llegar más cosas, yo creo que en unas dos semanas más me dirán llegar el resto de mangas pero quería mostrar lo que viene ahora, ¿por qué? porque voy a hacer reseña de muchas cosas que me llegaron y comparaciones de otro manga, así que quería mostrarlo para que vean más o menos las cosas que se vienen durante lo que sería estas dos semanitas que vienen, yo creo que esta última semana, bueno esto la suele el día domingo, así que el primer review deberían estar viendo los días lunes y así sucesivamente en adelante, vamos a dejar unos videos preparados hoy día mismo así que vamos a aprovechar de grabar todo lo que se pueda y vamos a mostrar las compras no son tantas, no son tantas, deben ser como unas 10, 10, 12, algo por la silla aproximadamente ya que me tenían que dar otros mangas esta misma semana pero no llegaron y se atrasaron para la siguiente y no quería sacar esto para dejar sin video obviamente mucho tiempo se llama aquí chiquillos, pasemos a la mesa, vemos las cosas que hay y vemos que cositas nuevas tenemos hay una que otra cosa nueva, licencias nuevas que hemos traído, continuando con ciertas ediciones terminando algunas entre comillas y poniéndonos al día con otras, así que vamos para allá y vemos que es lo que traemos hoy en día ya chiquillos, estamos aquí en la mesita para poder ver los mangas que hemos comprado durante este tiempo, son unos poquitos pero vamos a empezar obviamente con cosas más antiguas que tengo que no he mostrado, que serían en este caso 3 mangas del mismo manga tenemos One Piece, el tomo número 45, el tomo número 46 y su tomo número 47 me falta el 44 ya que no lo logré encontrar en stock y estos dos por ejemplo ni siquiera los he abierto para abrirlo este si, ya me lo leí, estos dos todavía los tengo ahí pendientes para leer pero me fui poniendo a poco a día a día con los mangas como saben ya tengo toda la primera parte del primero bueno, del 1 en este caso al 24 que son los últimos que yo compré y después ya me salto lo que sería lo más adelante son del 42 que lo tengo justo acá leíto en adelante así que aquí tenemos 3 mangas de One Piece continuando con las compras tenemos aquí un regalito que nos hizo el tío de Chile Manga que es Tokyo Revengers, en este caso el tomo número 1 vamos a hacer una reseña de este tomito pero aquí ya tengo el tomo número 1 de Iberia Argentina me ha gustado mucho como está diseñado así que la verdad está muy pero muy bonito y me gustó mucho el diseño y como está confesionado no voy a hablar mucho porque como dije vamos a hacer una reseña así que no quiero alargarme mucho en este caso otra historia nueva que tengo, bueno edición nueva que tengo es Given, tomo número 1 de Milky Way está muy pero muy bonito así que vamos a leerlo vamos a ver qué tal, yo me vi un poquito el anime, no me lo vi completo por el tiempo pero vamos a ver qué tan diferente es en comparación a su anime por lo que logré ver al principio no tiene mucha diferencia pero debe haber una que otra diferencia más adelante también un tomo número único que me dijeron mucho que lo comprara bueno en este caso hay gente que me decía que lo comprara porque valía la pena es Voidmet Maria en este caso, un tomo único de Milky Way es un BL así que como lo habían recomendado lo compré vamos a ver qué tal es, lo voy a leerlo voy a dar mi opinión y yo creo que haga un videíto de esto ya tengo dos videos como con este género que vendrían siendo un extraño lo haría el mal y en este caso es la misma clase así que también voy a tener un pequeño reseña de este tomito único a ver qué tal es otros dos regalitos que me hizo el tío de Chile Manga aparte de este de Tokyo Revenger fue Chobi, el tomo número 1 no me acuerdo qué editorial es esta la verdad me lo mencionó pero yo para que lo pueda mentir yo no me acuerdo qué editorial es no, no me acuerdo ahí si me acuerdo lo voy a dejar por ahí pero no me acuerdo la verdad cuál es la editorial o cómo se llama a ver es... bueno no sé pero es el tomo número 8 yo tengo el tomo número 1 integral vamos a hacer una comparación de los dos tomos a ver en este caso qué tiene esta edición y qué tiene la otra sé que también lo tiene en norma edición normal pero hay que preferirme por la internet y bueno el tío me mandó este regalito así que agradecido con el de arriba aparte lo vi y la verdad está muy bonito el tomo si lo abrí un poquito me gustó mucho así que no sé si valdría la pena comprar más esto que lo que sería un integral o no pero aquí tiene una otra opción y vamos a compararlo más adelante para ver qué tal dejemos el tomito por aquí para que no haya tanto problema otro manga que me regaló para hacer comparación es Attack of the Titanes, el tomo número 1 de Omnipress así que vamos a hacer una pequeña comparación aquí también tengo el tomo número 1 de Norma lo tengo aquí mismo que es un poquito más pequeño ahí voy a poner las diferencias pero vamos a hacer una comparación como tal hablando de los tomos, qué tal me parecieron, cómo están y todo lo que eso conlleva y para serles sinceros me gustó y a la vez no hay ciertas cosas que no me gustaron de este tomo mucha gente me ha hablado muchas cosas malas de chingeki básicamente Omnipress pero no, como nunca lo había tenido nunca lo había hecho y bueno el tío en este caso de Chile Manga se auspició con tres manguitas para hacer videitos así que feliz de la vida y vamos a tener también esta comparación hoy justo le saqué esto a un manguita al que pasamos de chingeki otra manga más chicos que tenemos para comparar es Inuyasha tomo número 1 de Iberia Argentina yo tengo los de Panini pero voy a hacer una comparación con esta edición con la de Panini la abrí y tiene cosas que me gustaron pero tiene cosas que también no me gustaron que me gustaron mucho más como están diseñadas en la de Panini vamos a abrir los dos vamos a compararlo el típico video que hacemos chiquillos comparando ediciones para ver qué tal y también ahí voy a elegir bien con cuál me quedo no quise comprando más de Panini porque no sabía si esta me iba a gustar más o no así que no voy a dar mi videojito pero tenemos las dos ediciones para ir comparando así que vamos a dejar por aquí Inuyasha otro 2 en 1 que tenemos en este caso es el de Rammy medio había dicho mucho que me quería comprar el de Rammy medio que me gustaba mucho y las portadas la verdad están hermosas vi las portadas de los tomos que vienen y me gustaron mucho me gustaron mucho los colores que tiene que sean 2 en 1 este es el típico formato 2 en 1 que hemos visto así que está muy pero muy bonito también quizás si quieran tener una reseña de esto lo vamos a tener más o menos para que vean cómo es el tomo y si es que vale la pena comprarlo o no mira aquí tenemos el primer tomo del 2 en 1 de Rammy medio aquí dije que me lo quería comprar sí o sí y también me quiero comprar la que sería la edición que tiene Panini creo o no creo que la tiene Planeta que es la antigua de Grenat que también es como un es un integral si no me equivoco o es un Canseman no recuerdo bien pero esa también me la quiero comprar que es ese tomito grandecito ya por ahí terminando me quedan dos tomitos por mostrar chiquillos el primero es este gigante que es el tomo de Dorogedoro que es un 2 en 1 también pero es una versión estilo Canseman es decir una 5 si no mal recuerdo y está muy pero muy bonito tiene muchos detalles que voy a hablar pero como dije igual que con el de Tokyo Revenger no voy a hablar ahora porque lo voy a dejar para cuando haga el videito que lo voy a grabar en un terminando esto lo grabo para que veamos la diferencia está muy pero muy bonito la verdad me gustó me gustó así que me gustó mucho este formato de este tamaño está hermoso y para terminar sería el tomo número 23 de X-Mexo no Yaiba Guardianes de la Noche de Norma y porque estoy feliz porque venía con su cofrecito ya tengo al fin los 3 cofres más las de 3 ediciones especiales y así que estoy feliz porque ya tengo esta edición lo que más me interesa ahora tengo que ponerme al día porque tengo como 5 tomos nomás así que para qué les puedo mentir tengo súper pocos tomos en comparación que son 23 solamente 5 pero ahora ya los tengo todos bueno todas las cosas que me van a costar más encontrarla ahora puedo ponerme al día de a poquito con la serie y eso me gustó mucho así que si se preguntan dónde lo compré fue en Akomexu ahí en Akomexu cansé de comprar este tomito y esto chicos serían las compras que hemos hecho no son muchas como se dieron cuenta tenemos 3 7 8 9 10 11 12 12 tomitos solamente que hemos comprado quizás me esté olvidando de alguno quien sabe no es tanto pero aquí tenemos harta reseña por lo menos tenemos 3 reseñas y como unas 2 o 3 comparaciones así que vamos para allá chicos y espero les gustó este vídeo como siempre recuerden si me instalan donde siempre anuncio cuando hago directo y todo el asunto aparte este mismo jueves que viene tenemos directo de Ibrea Argentina nuevamente van a traer unas cuantas licencias así que las 8 van a estar en directo y también chiquillos siganme en Twitch que no es problema que empecemos a subir videitos bueno a hacer videitos ahí también a hacer unos cuantos directos jugando que es lo que quiero hacer en este tiempo sin nada más que decir chiquillos espero les gustó este vídeo hasta la próxima y adiós que estén bien chau 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 Gracias.